Muy buenas a todos, soy Albedia y aquí os traigo una nueva noticia Bien, Nintendo ha salido a decir unas cuantas cosas sobre Amiibo Y es en la cual pues han dicho que Amiibo destrozó las expectativas ¿Qué quiere decir con esto? Pues bien, detaño a lo que Nintendo Uke ha dicho Desde el principio esperábamos que Amiibo estuviera, Amiibo mejor, estuviera muy fuerte Pero incluso destrozó nuestras expectativas Con una gama de personajes icónicos que son amados por tanta gente realmente no tiene precedentes Lo que no habíamos previsto fue el número de coleccionistas que quieren comprar todos ellos Esto ha hecho que la demanda supere a la oferta en algunas zonas Aunque si buscas bien, aún se pueden encontrar algunos de los Amiibos más difíciles de encontrar en los estantes Bien, ¿qué quiere decir con esto? Pues que a ver, Nintendo Uke ha querido salir a la palestra Diciendo que Amiibo, Amiibo mejor, hasta que me aprenda la letra Superó sus expectativas, es decir, que a ver, ellos creían que iba a ser un producto de éxito En el que pues como otro producto pues se va a salir y que pues va a tener buenas ventas Y que va a tener un impacto aceptable y demás cosas Lo que no pensaba en ellos que es que las figuritas iban a destrozar el mercado Bueno, no destrozar el mercado, sino el planteamiento que tenían ellos Que es, yo lanzó una cosa sin saber, sabiendo que bueno, pues es una cosa normalita Que a lo mejor pues va a resultar fuerte, pero no tan grande Y lo que yo no pensaba en es que iba a producirse un boom en el que lo sobrepasaría Es decir, es como la fama te sobrepasa y no sabes por dónde atajarla Porque te se sobresale de las medidas y es lo que los ha pasado Ya que pues lo que quieren contar con esto es que no han tenido suficiente material para fabricar Los amigos al tiempo de que se vendían Es decir, si ellos fabricaban 100, se vendían esos 100 en 2 minutos Y ya querían la gente más Por lo tanto pues es como una cosa diciendo Pero si no me dais tiempo para fabricar Nosotros no podemos estar todo el día fabricando Por lo tanto pues Ahí queda la cosa Más bien es la letra o la frase que han dicho que Amiibo destrozó las expectativas Eso es que es una real casa como una cosa Porque vamos a ver Esta figurita no es una cosa nueva, novedosa Que se haya sacado en el mercado y todo eso Ya que pues Skylanders Las figuritas de Dirne Y otras Skylanders y otras figuras Que han salido y que no han tenido un impacto tan grande Decían pues Eran figuras normales que estaban en las estanterías Y que convivía con los demás Lo que ha pasado es que Han convertido Personajes icónicos de Nintendo en figuras Y los han convertido jugables Bueno no jugables Pero los han convertido jugables En cierta medida Y eso a la gente Pues los ha gustado Incluso pues El acabado Y demás cosas Pues Todo el mundo quiere tener una figurita de Mario Una figurita de Kirby En sus estanterías Ya que pues Los Gusta más Tenerla Que tenerlo En figurita Y diréis Si si Pero es que Si yo tengo una figura de Mario Da igual tener una figura de Mario Que tener un Amiibo Ya que es igual Pero lo que lo diferencia De la figura Normal A la figura de Amiibo Es que Es una cosa que Puedes interactuar con ella No es un juguete más No es una figura más Que decora la estantería Sino que también Tiene un segundo uso Que la puedo usar Y encima Sirve de decoración Que es A eso Lo que Quiero llegar Y por otra parte Tener A la imagen De tu personaje favorito En el que Pues No has tenido O no has encontrado nunca Una figura De él Es decir Por ejemplo Vamos a poner Ejemplo Al Matt De Fire Emble Pues si a ti te gusta Pues A mi me gusta Tenerla en figura Porque no la he encontrado En una figura Normal Por lo tanto Pues si Me la compro Pues ya la tengo Para las dos Cosas Y yo creo que En eso Nintendo Pues no han tenido Mucho Bueno No supieron Ver eso Y por eso Lo sobrepaso Así que nada más Un saludo Y hasta luego